Contanos un poco de esta jornada que se está llevando acá en el centro ciudadano de Tala hoy. Buenas tardes, miren, se está haciendo una jornada de oftalmología para todos los niños sanos que quieran participar. Ya están agendados una cantidad de niños, si alguno quiere llegar hasta las 14, estamos acá recibiendo todos los niños sanos de Tala, de la región. Puede ser San Bautista, puede ser toda la región. Y bueno, tenemos los compañeros acá, que estos compañeros vienen del Hospital de Ojos, son técnicos enfermeros que vienen a brindarnos esta jornada que ha sido muy buena con muchos niños, mucha cantidad de niños que ya los hemos atendido a todos, a la mayoría. Y en este momento, bueno, tenemos la oportunidad de que vino el cable a filmarlos. Y acá les presento a mis compañeros que son todos ellos, le paso la voz con la compañera. Bueno, buenos días y bienvenido a Tala. Bueno, muchas gracias. Fuimos muy bien recibidos por el personal. Nosotros venimos del Hospital Especializado de Ojos José Martí, con técnicos y personal de enfermería, a hacer una jornada en control del niño sano. A pedido de la región sur de ACE y de la RAP Canelones, por una demanda insatisfecha que había, que no hay oftalmólogo. Y nosotros venimos a atenderle una mano a la red de atención primaria. Bien. En ese sentido, ¿cuál es la experiencia que se lleva en la jornada de hoy? Bueno, la verdad que hemos trabajado muy bien, nos han tratado muy bien. Ha sido muy ágil la jornada, por eso novena aglomeración de gente. Somos cuidadosos en los protocolos que pide el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, nosotros ya hace aproximadamente cuatro años que este equipo itinerante viene trabajando. Y extremamos todos los cuidados para seguridad de los usuarios y del personal. Bien. ¿De cuántos niños estamos hablando en la jornada de hoy? ¿Aproximadamente? Bueno, aproximadamente hoy se van a ver unos 200 niños que están en agenda. Y después, bueno, siempre sucede alguna cosa, que hay algún niño que no puede concurrir. O gente que a último momento está para hisoparse. O tiene un familiar con COVID y no concurre. Y bueno, se complementan con otros niños que no estaban en la lista, pero se acercan acá. Y si hay lugares disponibles, estamos dispuestos a atenderlos. Básicamente, ¿cuáles son los diagnósticos, digamos, que más se dan? Bueno, acá hoy estamos realizando los técnicos un control de niños sanos. O sea, es un poco para la meta del Ministerio de Salud Pública y de ACE de que los niños tengan un control con un oftalmólogo en edades oportunas, como para si se detecta algún problema, ser tratados o derivados, vamos a decir, en un tiempo prudencial para poder comenzar los tratamientos. Por lo general, si los niños son sanos, lo que hacen las técnicas y el personal nuestro es completar el carnet de control y que se sepa que ese niño fue visto por un oftalmólogo. En algún caso, por ejemplo, que se detecte alguna problemática, ¿cómo se deriva? Bueno, lo que hacemos nosotros es nos llevamos el listado de lo que ven las técnicas y después también hacemos, vamos a decir, nuestro propio listado de los que son sanos y de los que son para derivar. Y nosotros nos encargamos de que ese listado llegue al Hospital Pereira Rosel y los niños sean agendados para una consulta posterior, si así lo requieren. Llevamos casi dos años de la pandemia, ¿cómo se ha ido trabajando en estos dos años? Bueno, nosotros extremando cuidados y haciendo todos los protocolos, como le digo, a lo mejor bajamos un poquito en la cantidad de usuarios que vemos, pero hemos salido permanentemente al interior porque sabemos que los usuarios tienen una necesidad. Gracias.